Hola de nuevo, vamos a ver el tercer vídeo de las salas de máquinas según el RITE 2007. Nos queda por ver los almacenamientos de biocombustibles sólidos, la parte de chimenea y algún otro requisito de seguridad, tales como tuberías de llenado, vaciado, expansión, etc. Una de las novedades del RITE 2007 es que recoge las características que debe de tener el almacenamiento de los biocombustibles sólidos, la biomasa. Las instalaciones deben de incluir un silo dentro o fuera del edificio. Si está fuera, debe preverse un sistema adecuado de transporte con medios adecuados para evitar la propagación del incendio de un sitio al otro. La capacidad mínima con la que se ha de calcular este silo o este almacenamiento será como mínimo de dos semanas. Se deberá de prever un sistema de vaciado de este almacenamiento. Debe de ser un local independiente de la sala de máquinas, una habitación aparte. En instalaciones existentes, si no puede dividirse la sala de máquinas, deberá de estar a una distancia mínima de 0,7 metros con una pared RF con la resistencia al fuego que establezca el reglamento de seguridad en caso de incendio. Paredes, suelo y techo de este almacenamiento no permitirán filtraciones de humedad. Es un enemigo de la biomasa, la humedad, pues una biomasa con alta humedad es una biomasa que no arde bien, que nos va a provocar más problemas de cenizas, de inquemados y algún otro problema en la combustión. Por tanto, este es el hecho de que existan estos requisitos frente a la humedad. No están permitidas ningún tipo de instalación eléctrica dentro del silo o almacenamiento de biocombustibles sólidos. Ningún tipo de instalación eléctrica. Los sistemas neumáticos contarán con puesta a tierra, protección contra impactos en la zona de carga y dos aberturas, una para el llenado y otra para evitar la sobrepresión. Los silos de biomasa, cuando se llenan con sistemas neumáticos, los camiones cisternas, pues tienen dos mangueras de 300 milímetros aproximadamente y se conectan en las paredes del silo. Dos bocas de carga, más o menos como las de tipo camsa de gasoil, pero de mayor diámetro, se conectan. Estos sistemas de llenado deben estar puestos a tierra y con una protección contra impactos en la zona de carga. El camión impulsará los pellets a gran velocidad dentro del silo, con lo cual se pueden destruir al chocar contra la pared de enfrente de la boca de carga. Debe de haber alguna protección en esta zona de carga. Y estos sistemas gozan de dos aberturas, una para impulsar la biomasa en su interior y otra para evitar la sobrepresión y las formaciones de polvo y atmósferas explosivas dentro de ese silo. En cuanto a chimeneas, queda prohibida la evacuación de los productos de la combustión con otras instalaciones de evacuación. Cada generador de potencia térmica nominal mayor que 400 kW debe de tener su propio conducto de evacuación hasta la cubierta. Hasta 400 kW de potencia térmica conjunta se podrá utilizar una chimenea común como la de la imagen. Para generadores atmosféricos en cascada, como estos, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un tramo vertical ascendente igual o mayor a 0,2 metros. No se podrán conectar a un mismo conducto generadores que empleen combustibles diferentes. Alguna novedad más del RITE 2007, que aun siendo de la parte de eficiencia energética, la instrucción 1.2 considero de interés para que no se nos olvide en el diseño de la central térmica. Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeración o calefacción dispondrán de dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. Debemos de saber lo que está consumiendo la central térmica y para ello necesitamos contadores separados del resto del edificio. Si una instalación, por ejemplo, es de gas natural o de gasoil y es un único contador, un único punto de suministro, el que tiene ese edificio solo para la sala de máquinas, ese contador general nos podría servir. Si una instalación se comparte para distintos usos, por ejemplo, una toma de gas natural para la sala de calderas y unas cocinas del restaurante o del servicio de comidas del edificio, pues hay que colocar un segundo contador de gas para contabilizar el consumo de gas dentro de la sala de máquinas e igualmente con el suministro de energía eléctrica. De seguridad nos quedan por ver aquí unas pequeñas instrucciones técnicas. Vamos a ver prescripciones de seguridad en tuberías y alguna condición de seguridad de utilización. Vamos a ello. En cuanto a la tubería de alimentación, la sala de máquinas debe de tener una tubería de llenado, la instalación térmica debe tener una tubería de llenado de un determinado diámetro que ahora veremos y compuesta de una serie de elementos. Por orden y obligatoriamente, llave de corte manual. No se permiten los llenados automáticos. Dos, un filtro. Tres, contador. Para contabilizar el consumo de agua de la instalación, las reposiciones de agua que se le han ido haciendo. El mantenedor debe de ir contabilizando estas cantidades. Y cuatro, el desconector. Todo esto en la tubería de llenado de la instalación. Ya observamos que ha desaparecido la válvula de retención y se exige algo mucho más eficiente para separar el circuito primario de calefacción, o el circuito térmico, de la red de agua pública potable. El desconector es lo único que nos garantiza que estén desconectados hidráulicamente, pues en caso de presiones parecidas, se abre la válvula de en medio, una válvula de descarga y nunca puede estar en contacto el agua de la red pública con el agua de la instalación de calefacción o de la instalación térmica. También la instalación deberá de tener una válvula de alivio a una presión máxima de servicio, 0.2 o 0.3 bares de la presión máxima de servicio, más un presostato que en caso de que la instalación no tenga la presión que requiere su funcionamiento, pues detendrá el funcionamiento de la central térmica a la vez que activará alguna alarma. El diámetro de la tubería de alimentación será función de la potencia nominal de la instalación. Así, hasta 70 kW, la tubería de llenado, la tubería de alimentación 15, hasta 150, 20 mm, hasta 425, más de 432 y otros diámetros cuando es en la parte de frío. En la guía número 7 de comentarios al RITE se nos proponía una alimentación como la que se ve aquí en el dibujo, dotada con, voy en orden de izquierda a derechas, llave, filtro, manómetro, termómetro, reductor de presión si es necesario, C, contador, D, desconector, una llave de bypass para si no queremos contabilizar determinados pasos de agua, porque estamos haciendo algunos enjuagues, se me ocurre por ejemplo, manómetro, válvula, vaso de expansión, no es una cabina de teléfonos, es un vaso de expansión, y la válvula de alivio cuya presión de disparo será la presión máxima de servicio, mar 0,2 o mar 0,3 vales. Vaciado. Las redes deben de diseñarse de tal manera que puedan vaciarse total y parcialmente. El diámetro mínimo del vaciado será 20, y estará protegido contra contactos accidentales. Sirven por tanto válvulas como la de la imagen, válvular de cuadradillo, que solo puede accionar un mantenedor autorizado. El paso será visible y estará conducido al desagüe. Igual que las válvulas de seguridad, debemos de ver si está goteando el desagüe, para eso debe de haber algún embudo de descarga, algún visor, etc. Depósito de recogida en caso de agua con aditivos peligrosos, por ejemplo los condensados de las calderas de condensación. Una caldera de condensación puede llegar a tirar por la chimenea un litro a la hora por cada 10 kilovatios de potencia, en función de la temperatura de rocío y la temperatura de la caldera. Entonces, toda esa cantidad de agua hay que neutralizarla, hay que recogerla en un depósito de recogida, y tras neutralizarla será cuando podamos verterla a la red de desagües. Hemos de purgar los puntos altos del circuito, diámetro mínimo 15. El diámetro de los vaciados en función de la potencia nominal de la central térmica. Potencias hasta 70 kilovatios, el vaciado será de 20, nuestro mínimo, hasta 150, 25, hasta 432, más de 400, diámetro mínimo de vaciado 40. Expansión. Los circuitos cerrados de agua dispondrán de vasos de expansión tipo cerrado. No se permiten vasos de expansiones abiertos. En calderas alimentadas con biocombustibles sólidos se permite el vaso de expansión abierto, tal y como indicamos en el primer vídeo, como elemento de disipación de calor. Si optamos por ese elemento de disipación de calor, se puede conexionar la caldera a un vaso de expansión abierto a modo de disipador de calor en paralelo con la caldera y, lógicamente, sin ningún elemento de corte entre ambos. El diseño y cálculo de los vasos de expansión se hará según el capítulo 9 de la norma UNE 100-155. Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad en cada generador. La descarga de la válvula de seguridad será visible y estará conducida a lugar seguro. Será visible, por ejemplo, utilizando el embudo de la imagen para comprobar que si está goteando la válvula de seguridad y conducida hasta la red de desagües. La válvula de seguridad de los generadores de calor vendrá dimensionada por el fabricante. Cada fabricante nos dirá la válvula de seguridad que se ha de instalar, de qué presión y de qué diámetro debe de ser esta. Las válvulas de seguridad tendrán dispositivo de accionamiento manual para accionamiento de pruebas. Esta válvula de seguridad de la imagen tiene, en la parte superior, este taponcito de color rojo que girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj podemos levantar el muelle y producir un disparo de la misma. Y podemos comprobar que funciona y podemos quitarle posibles sedimentos que tenga en la parte baja de donde está la soletilla de goma. Los criterios de diseño serán los indicados en la norma 1.100.155 en el apartado 6. Existirá un dispositivo de seguridad, el presostato que hemos indicado antes, por ejemplo, que impedirá la puesta en marcha del sistema si la instalación no tiene la presión mínima de trabajo. Dilatadores, entendidos de gran longitud, se colocarán compensadores de dilatación y cambios de dilatación para absorber estas dilataciones. Se diseñarán y se calcularán según la norma 1.100.156. Podemos diseñar un dilatador en L, como el que se ve en la imagen, o bien un dilatador en Z o un dilatador en U. Las distancias de los brazos y las longitudes máximas que protegen esos dilatadores se calculan con esta norma 1.100.156. También podemos optar por los que se ven en la foto, dilatadores axiales, calculamos la dilatación del tubo, vemos que coincide con el recorrido que nos proporcionan estos dilatadores y podemos utilizar ellos para absorber las dilataciones. En las salas de máquinas se aprovechan los frecuentes cambios de dirección que hay en la conexión de los distintos elementos de estas salas. Golper de ariete, se instalarán elementos amortiguadores en los puntos cercanos a elementos que provocan cambios de presión. ¿Quién provoca cambio de presión? Pues una bomba o un ventilador. Entonces ellos, antes y después, pues habrá elementos flexibles que amortigüen la posible transmisión de ruidos. El reglamento, el rite anterior, establecía que a partir de 3 kilovatios las bombas y ventiladores deberían de tener amortiguadores. En este rite no se nos da potencia eléctrica mínima, sino se nos dice que se deben de evitar estos ruidos. Un punto problemático o transmisor de ruidos son las válvulas de clapeta que cuando cierran las compuertas de latón, pues transmiten ruidos y vibraciones por la red de tuberías. Para ello, en diámetros mayores de DN32 se evitará en lo posible la utilización de válvulas de retención tipo clapeta. En grandes diámetros se sustituyen las válvulas de retención por válvulas motorizadas. Así, en diámetros mayores que DN100, las válvulas de retención se sustituirán por válvulas motorizadas con tiempo de actuación ajustable. Son válvulas que se van abriendo lentamente. Cuando nosotros queremos que funcione una bomba, pues está en línea con la bomba, le damos la señal a la válvula motorizada. Oye, ve abriéndote. Ella se va abriendo lentamente y cuando llega al final, hay un contacto de final de carrera, le da la orden a la bomba de que ya puede entrar en funcionamiento que tiene el circuito abierto. Hay que hacer este enclavamiento. Filtración. Se protegerá cada circuito hidráulico con filtros de un milímetro de luz como máximo. Se deben de proteger también las válvulas automáticas mayores que diámetro nominal 15 y los contadores con filtros de un tamiz más pequeño de 0,25 milímetros de luz como máximo. En conclusión, vemos en los tres vídeos que existen distintos reglamentos que hemos de tener en cuenta. El código técnico de la edificación, el documento básico SI de seguridad en caso de incendio número 1, el reglamento a gas, el Real Decreto 919 barra 2006, el RITE 2007 y en el caso de salar de calderas a gas, el reglamento de gas y el RITE nos remiten a la norma UNE 60601. En el caso de estas salas de máquinas a gas, el RITE es más restrictivo y obliga a colocar ciertos accesorios, ciertos elementos en la instalación que el reglamento de gas que remite a la norma UNE 60601 no lo exige. Por tanto, debemos de hacerle especial cuidado en estas salas de máquinas, debemos de tener especial cuidado con la aplicación de este RITE. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición en nuestros correos javier.emiliocarrasco.com y jpformatec.gmail.com. Espero que nos podamos ver en próximos vídeos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.